Horacio Deleano, perdón, buenas noches. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por con quien voy a compartir esta noche. Rafael Filipe, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Germán. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, antes de empezar, Horacio, le planteaba acá a Antonio, Alcides Oviedo Brites y Carmen Villalos están detenidas, fueron juzgadas por el caso de su señora, ¿verdad? Del secuestro de la señora de Antonio. Y este anuncio Martí, inclusive este a Rom, que sus hermanas, me acuerdo que le defendían, recuérdate cómo le defendían a sus hermanas, atacaba a los medios de comunicación defendiéndole, fueron, se escaparon al Brasil. Nunca pudieron hacer, nunca pudieron venir. Creo que se hizo un intento. ¿Qué pasó ahí? ¿Conocés algo, Antonio? Sí, yo conozco el caso muy bien. Brasil tiene una conducta histórica de no dar la extradición. Ellos tienen la comisión de refugiados y dan la comisión. Pero es el único país en América Latina que tiene grado constitucional el no dar la extradición para sus connacionales. Y nosotros, por eso en el caso de aquel que mató a Medina, bueno, presunto matador de Medina, se le verificaron bien si los documentos eran brasileros. Porque si era brasilero, Brasil nunca entregó a nadie que sea brasilero. A nadie. Y en el derecho internacional público, el principio es la reciprocidad. Si no hay reciprocidad, tampoco nosotros podemos entregar a un paraguayo en consecuencia. Recuerdo a ese que le embarazó a todo el mundo, un doctor terror, algo así se llamaba. Sí. ¿Recordá, Patricia, de eso? Un abogado, era un doctor médico. Un doctor médico, era que creo que le ponía su esperma a todos los pacientes. Nosotros en seis horas no sé qué le entregamos cuando le agarramos. Habrá sido el procedimiento de la expulsión. Se le habrá expulsado. De la expulsión, por eso. Pero con el caso de los narcos sí pasa. Pero en el caso de Romo Martí, ellos tienen estatus de refugiados. Ellos consiguen el estatus de refugiados. No me acuerdo durante qué gobierno. Bueno, nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, pedimos la reconsideración de ese estatus y no se concedió. Ellos dicen que ese no es reconsiderable. Y lo más delicado es... No, es reconsiderable. Lo delicado es acá que nosotros, ellos nunca nos dieron a nadie. Y nosotros, por mecanismo, le entregamos a ellos. Pero, por ejemplo, en el caso de la Argentina, nosotros logramos la extradición de seis personas que sospechosa también de pertenecer al EPP. Y en ese caso, los seis fueron traidos a Paraguay, fueron sometidos a juicio y fueron... ¿Y por qué a Romo Martín, no, Rafael? No, esto estoy hablando de la Argentina. Bueno, Brasil tiene... Bueno, en América Latina hay una tradición en general favorable a la figura del asilo y del refugio. En general. Y bueno, Brasil consideró que se dan las condiciones. Y como te digo, creo que hubo en una o en dos ocasiones se pidió la reconciliación. Yo recuerdo bien, porque yo hablé varias veces con el ministro de Justicia del Brasil. Y cada vez que conversábamos, le planteaba la situación de personas requeridas por la justicia que estaban con esa condición. Ahora, hay una serie de salvaguardas en materia de refugio. Por ejemplo, si el Estado levanta ese estatus, le da la posibilidad de ir a otro país. O sea, hay toda una normativa internacional. Una vez que una persona entra con carácter de refugiado, de asilado, tiene una protección particular. Y para no ir más lejos, el caso de Stroner. Brasil le protegió a Stroner hasta su muerte. Claro, él tenía asilo político. Él fue... Claro, él tuvo asilo político. En el caso de Raúl Cuba, Brasil le ofreció el asilo político. Raúl Cuba también estaba requerido acá por la justicia paraguaya. Y bueno, fue asilado hasta que él decidió volver. Perfecto. Bueno, Diego Martínez está ahí en limpio en la casa de uno de los familiares de los ocho acribillados. ¿Estále, Diego? Acá estamos, Germán, escuchando atentamente lo que también estos invitados van señalando. Y la familia de Genaro, de Jesús Arias, uno de los ocho militares asesinados, que en principio escuchabas a la hermana Lilian Arias. El Estado, para esta familia, por lo menos no ha llegado todavía a responderles. Lilian, aún me contabas también que ustedes de allá, como un símbolo, trajeron parte del suelo. Como para tener la memoria viva de tu hermano, del sitio al que hoy, un año después, por primera vez ustedes fueron a visitar. Sí, así mismo es. Tuvimos que traer un poco del suelo, porque para nosotros era nuestro hermano el que se quedó ahí y le trajimos. Es un símbolo muy importante para la familia. ¿Qué piensan hacer ustedes, digamos, con esa porción de tierra? ¿Ustedes lo van a utilizarlo para tener la casa? ¿Qué piensan hacer con ellos? Sí, acá tenemos, mi papá le construyó un nichito y ahí vamos a ponerle, con sus uniformes que tenemos ya en el nicho. Hoy a ustedes se les rindió, por lo menos a tu hermano, un homenaje póstumo, porque estábamos viendo que un certificado se les entregó, hubo un sonido de trompetas también, un acto para familiares que fueron, ¿verdad? Así mismo. Hubo desfile, hubo trompetas, hubo entrega de mención, entrega de corona para ellos. Emotivo, era muy emocionante, era ahí. Entendemos que ninguno de estos actos te devuelve a tu hermano, pero desde el Estado, una parte, por lo menos las fuerzas militares, con esto pretendía rendirle un homenaje póstumo a Genaro. Así mismo es. Con eso no nos va a devolver nunca la vida de mi hermano. Pero era un homenaje para ellos. ¿Cómo sentís cada vez que vemos en los medios que hay otro secuestro y se ve como a los autores, a miembros del EPP? Y muy triste, muy triste porque el Estado no puede hacer nada. Supuestamente no pueden hacer nada, pero ellos son pocos. Y cómo no pueden hacer nada. Vida, son secuestros de personas inocentes. Mueren personas jóvenes, como mi hermano, por ejemplo. Tan joven. Ahí está, expresiones de la hermana de Genaro de Jesús Arias, la señora Lilian, aquí desde Rincón, San Salvador, un barrio de limpio, un hogar muy humilde, Germán, y que tanto el papá, cuando te acordás que hacíamos un enlace en vivo un año atrás en este lugar, cordialmente nos recibía, un hombre de fortaleza y de un espíritu tan noble que también aquí se mantiene firme para que todos los miembros de esta familia también como pilares se puedan sostener. Después de este acto tan emotivo en Arroyito, ellos acaban de llegar agotados, pero preparados para la entrevista que habíamos pautado con ellos para que recuerden y hagan este pedido a las autoridades en cuanto a lo que a la familia se le debe como reparo después de aquel atentado. Sí, Diego. Esta que está ahí es la madre, Diego, que estoy viendo. Sí, está la madre, está aquí sentada, también cansada, Germán, se entiende. Después de largas horas de viaje, está el padre también, el padre de Genaro. ¿Aquí querés hablar con alguno de ellos, Germán? Sí, con la madre podemos hablar, Diego, a ver si hablas con la madre. Voy a acercarme, permiso, caballero. Hola, doña. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doña. Imagino estarás cansada. Yo no me fui porque no voy a poder. Ah, ¿se fue tu marido? Sí. ¿Tu hija? Sí, mis hijos, todos se fueron. Pero qué difícil, ¿verdad, doña? ¿A que sí? Yo no estoy bien hasta ahora. Le busco demasiado a mi hijo. Acá está también el papá, que es el hombre de fortaleza. Don, le escuché bien para Germán. Germán, ¿te escucha alguna consulta si le quería hacer el padre? Sí, no, no, más bien le quiero decir si le asistió las Fuerzas Armadas o la gente del gobierno le asistió en algún momento. ¿Alguno le asistió a usted, ya sea de las Fuerzas Armadas, del gobierno, a usted como padre de un hombre que sirvió al Estado como militar? ¿O en este un año el Estado nada para la familia? No, todavía nada nos estamos recibiendo del Estado, nada todavía. Y del gobierno sí que mucho menos, porque dijeron que íbamos a construir una vivienda digna para que podamos tener una reliquia, para poder fallecer nosotros bajo ese techo, pero todo era engañado, por lo visto, porque hasta el presente, como un año de cumplimiento, nada no se hizo. Esto tengo que procurar yo otra vez para poder hacer dignamente, para poder vivir otra vez con mi familia que me queda. ¿Tienen algún tipo de pensión? ¿Reciben su salario por lo menos, Diego? No, 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 nada, nada. Hasta el presente, nada. O sea, lo que él cobraba por mes tampoco reciben. ¿Cómo? Lo que él cobraba como sueldo por mes tampoco reciben. No, 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 lo que él cobraba recibe una miñeta que tiene, una hija reconocida. Ese recibe ella para su sotén de la vida que le corresponde. ¿Recibe el 100%? ¿Cómo? Si recibe el 100%. Y prácticamente eso yo no sé bien, porque no tengo contacto con mi nuera, porque no me se acerca luego la chica. Ah, claro, su nieta está con su nuera, exactamente. No te podía decir bien aclarado desde ese punto de vista. Pasa Germán, para echar un poco de luz al tema, durante este lapso se le prometió a la familia una casa, pero ha pasado un año, y por lo que dice el señor no se le ha cumplido esa promesa. ¿Quién le prometió, Diego? ¿Cómo? ¿Quién le prometió la casa? Y vinieron un coronel que fue mandado, me dijo, aquella vez cuando ocurrió, y se quedó en nada, que el gobierno que le mandó para ver, algo por el estilo. ¿Cómo se llamaba el coronel? Y fue el coronel, era González. ¿Restituto González? ¿Restituto González? ¿Cómo? ¿El general? El general, no, no habrá sido el general Restituto González, que fue en su momento comandante. Sí, sí, él era. El general Restituto González, ¿no? Sí, él era. Ya me pareció. ¿Usted se siente hoy decepcionado de las Fuerzas Armadas, señor, o del gobierno en sí? ¿Cuál es la sensación que tiene? Y prácticamente del gobierno, porque yo no tengo nada de... Los militares son también un empleado más o más también. Porque él le dijo que... Él le mandó, tiene que venir a ver, decir que cómo estamos, la familia y demás cosas. Y yo soy un simple trabajador, con 10 familias, que yo me voy peleando toda la vida y ha sido así también para que sea un defensor de la patria, pero vino y terminó ahí mi hijo. Diego, ¿puedo escucharle más a la madre, si se puede? Por supuesto. ¿Te escucha ya, Germán? En las Fuerzas Armadas no tenemos nada que quejarnos, porque hasta hoy vino a visitarme. Doña, me contabas con el dolor que representa esto, recordándolo de hace un año, que faltaban tres días hasta que se concretó aquel atentado, faltaban tres días para su vuelta acá limpio. Y lamentablemente, de ese modo, abruptamente se había cortado. ¿Tres días faltaban, me estás diciendo? Sí. Sí, me llamó el sábado a las 8 menos 20, me saludó y me pidió su bendición. Le dijo, bendición, mami, y me voy a ir en... ¿Cómo te diría así? Concepción, otra vez y anoche saliste del monte, le dije, me dijo, mami, ahí cuando hay peligro, no te preocupes. Y había sido ahí lo que había, el peligro, porque después de 20 minutos de hablarme, ya se me dijo que se le mató a mi hijo. ¿20 minutos después de que tuviste con él contacto? Sí, señor, así fue. ¿Quién le contó? ¿Quién te informó, Doña? Y me... vinieron los vecinos, ya sabía, ya vio en la tele y me contaron de... mi hija vino a contarme. Ya me di cuenta que pasaba algo, porque hablaban, hablaban, venía a saludarle a mi marido y hablaban, pero a mí no me hicieron escuchar. Porque yo soy enfermiza, tengo la presión alta de todo. Y no me querían contar, pero después ya me contaba después una hora por ahí, ya me... antes de las 11 de la mañana ya me contaron que mi hijo falleció, que hubo un atento para ello. Ahora, Diego, ¿ellos tienen contacto con las demás familias de los otros 7 militares que también fueron emboscados? Porque también hay otros militares, aparte de los fallecidos, que están hoy, por ejemplo, inválidos, tienen diferentes problemas de salud, ya no pueden operar como militares también. ¿Ellos tienen contacto con esas familias? ¿En tu caso, Doña, ¿tienes contacto con la familia de los otros militares muertos? No, 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 no. No tengo. Liliana sí tiene. ¿Sería tu hija? Sí. ¿Contacto, sí, con los otros familiares? Bueno, del Mariscal. Ellos dicen que vinieron también ahí hoy. Doña, acá me confirma, sí, Pati. O sea, la familia de pronto cuando se da esta situación, entiendo que no perdieron contacto con las otras familias de militares también fallecidos. Diego, si la familia te permite, podemos hacer una pausa y conseguir la foto de este sargento, de este suficial. Vamos a ver si podemos mostrar lo que, su foto. y en ese lugar, en ese momento, hoy justo, coincidentemente, Diego, se cumple un año de ese asesinato, de estos ocho compatriotas, miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, vamos a hacer una breve pausa, brevísima pausa, y continuamos contigo para ver el rostro, la foto de esta persona. Ahora sí, Rafael, quiero preguntarte, bueno, dijimos varias veces, Rafael, en tu época se tuvo algunos éxitos importantes en la lucha contra el EPP, cura batido, no voy a tener todas las cifras, pero yo hoy te pregunto, hoy, Rafael, sin tener en cuenta la parte política, que significa atacarle al gobierno de Cartes, entonces nosotros fuimos mejor porque ellos fueron peores. Pero, ¿qué se puede hacer para acabar con el EPP hoy, con todas las experiencias que tenemos hoy, Rafael? Mira, lo primero para no hablar de gobiernos anteriores, si vos miras en retrospectiva, decíamos, hay 40 personas que están cumpliendo o cumplieron penas privativas, que fueron juzgadas y condenadas por haber tenido alguna pertenencia o alguna vinculación o haber cometido delitos en el marco del EPP. O sea que, ¿a qué voy? Había un trabajo sostenido que se desarrolló en diferentes gobiernos y que tuvo resultados. Había capacidad instalada en las fuerzas de seguridad paraguaya. O sea, el problema del EPP debió haber acabado hace mucho tiempo. En este momento, con un gobierno que se está yendo, que fracasó en materia de seguridad, ya no tiene mucho sentido este debate porque yo ya no creo que en estas condiciones, por lo menos en este periodo que ya estamos acercándonos a un proceso electoral, puedan haber cambios sustanciales. Yo creo que acá lo que tenemos que discutir ya no es ni siquiera la seguridad, es el modelo del país. Este ya no es un debate sobre si vamos a mandarle a las FTC, si hay que fortalecer la policía, si hay que comprar armas. Ya es un debate que va mucho más allá porque acá se juntan varios elementos, se suma el factor pobreza que vuelve a subir, la violencia en diferentes formas, la violencia del crimen organizado, de los narcos, la violencia en las calles, en el colectivo. En fin, se juntan varios factores de tensiones sociales que ponen en el derecho el modelo del país. Entonces, este es un debate que ya va mucho más allá y que debiera motivarnos a todos a llegar a grandes consensos. Grandes consensos, no solamente la seguridad va a ser un componente, pero un componente importante, por supuesto, porque tenemos que tener un debate sobre el modelo del país, donde tenemos que hablar del desarrollo, tenemos que hablar de posibilidades de empleo, tenemos que hablar de un modelo para la gente que está en el campo y que hoy no puede producir tantos compatriotas que están excluidos del modelo económico. Es decir, ese es el debate que tenemos que tener y a partir de ahí, obviamente, un modelo de seguridad que no puede ser que tenemos ahora donde resulta ser que las fuerzas de seguridad están subordinadas a los gerentes de las empresas de cartas y donde el presidente de la República lidera negocios que lidera negocios que son ilícitos y que justamente en el caso del contrabando de cigarrillos tenemos que el EPP y los narcotraficantes se mueven en el mismo corredor donde ocurre también el tráfico de cigarrillos, por donde se mueve también el tráfico de cigarrillos. Entonces, en estas condiciones ¿de qué podemos hablar? Rafael, en la época que vos eras ministro del Interior, Fernando Lugo, el presidente de la República no teníamos, por ejemplo, gerentes manejando a los ministros sino directamente el presidente de la República. ¿Cuál era el problema en esa época o el talón de Aquiles como se dice del EPP que en tu época de ministro no se pudo apretar o golpear? Hubo un proceso, yo creo que nosotros desarrollamos un proceso, o sea, cuando nosotros llegamos estaba listo un secuestrado, era el tercer secuestro del EPP. ¿Cuál es el problema que nosotros teníamos? Es que se le había después de los logros que hubo, de las detenciones que hubo en el caso del secuestro de Cecilia a Cuba, que es lo que nos decían a nosotros, nos decían que no se le dio continuidad al trabajo en materia de EPP. Entonces, bueno, de hecho, no se llamaba todavía EPP, EPP se llama justamente cuando hacen el ataque al cuartel de Tacuatí una semana después de que asume el gobierno. Entonces, el problema principal que teníamos en ese momento era con qué nos encontramos, con que había poca información y con que el trabajo contra el EPP había sido poco sostenido, no había habido una sostenibilidad. Fíjense ustedes que el asalto en Choré, donde es el primer acto violento que hace lo que después sería el EPP, es en el año 98, sino 97, 97. Ellos cumplen su condena y un poco después se produce el primer secuestro de la señora de Bernardi. O sea, hubo un seguimiento y bueno, esa es la constante durante la historia del EPP. Nosotros nos encontramos con la falta de sostenibilidad, primer problema. Segundo problema, nos encontramos que no había un equipo especializado, o sea, había mucha gente que tenía mucha capacidad y que sabía mucho sobre el EPP. Pero esa gente como tenía, tenía, vamos a decir, mucha capacidad, mucho talento dentro de la policía, requería también para cualquier cosa. O sea, los que más experiencia habían tenido en materia de lucha contra el EPP eran llamados para todo tipo de tareas. Entonces, a partir de ahí, lo que hicimos es en primer lugar depurar la unidad antisecuestro, profesionalizar, darle elementos, no los que tienen ahora la fuerza de tarea conjunta, nosotros no teníamos ese presupuesto, pero le dimos todo lo que se le podía dar en ese momento. Se reforzó el tema de inteligencia, se formó más personal especializado en combate, en fin. Y ahí empezó un proceso y si uno ve, bueno, ese proceso fue dando resultados a medida que seguían fortaleciendo esas capacidades. Tal es así que entre el secuestro de Fidel Zavala y el secuestro de Arlan Fick pasan cuatro años. Cuatro años en que el EPP prácticamente no tuvo la capacidad operativa de hacer un secuestro. Entonces, volviendo a lo principal, yo creo que nosotros tenemos que tomar las experiencias positivas que ya tenemos y por supuesto hay mucho más que probablemente hay que aprender. En esta materia ahora, el EPP yo creo que debería estar más fortalecidos, el hecho de tener cuatro secuestros a la vez significa que están más fortalecidos. En fin, hay mucho que se debe hacer en materia de seguridad, pero tenemos que partir de la base que si no discutimos un modelo de país, yo creo que Paraguay necesita un nuevo, este año también se cumplen los 25 años de la constitución del 92, que debió haber sido el contrato social para el Paraguay y que hoy esa constitución es prácticamente letra muerta. Yo creo que este es el momento que Paraguay, los actores políticos, sociales, grupos empresariales, grupos campesinos, en fin, sindicatos, tenemos que sentarnos a discutir un nuevo contrato social para el Paraguay, un modelo de país que sea sostenible, no este modelo que está fracasado, que nos lleva a un país inviable y bueno, y a partir de ahí, por supuesto, uno de los componentes es la seguridad. Bueno, Horacio, con toda la experiencia que tienes, conoces por dentro las Fuerzas Armadas, sabes su creatividad, sabes cómo está funcionando la Fuerza Atrella Conjunta, sabemos de que lo que se pensó en un primer momento no ocurrió, no tuvieron éxito, no tuvieron resultado, entonces, de aquí para adelante, ¿qué oración? Bueno, quiero decir primero que comparto con Rafael de que tiene que estar en la agenda, vamos a decir, en el proyecto del futuro gobierno y por lo tanto no veo en el debate de ningún candidato que se toque el punto, pero voy a proponer algo rápido, nosotros tenemos en esa zona de influencia unidades que tienen instalaciones bastante buenas, vamos a ir a lo concreto, yo estoy de acuerdo pero no, la gente no quiere esperar, creo que el discurso de Rafael es muy interesante y tiene razón desde el punto de vista programático, desde el punto de vista estratégico, pero en este momento nosotros, la propuesta es que no se animan a decir adentro es replegar sobre estas unidades, ¿cuáles son esas unidades? el regimiento 10 SAUCE, que vengan las tropas del regimiento 10 SAUCE, que vengan también las tropas a estacionar en la división de Concepción que tiene muy buena instalación, en la base aérea más importante después de Nugasú es Concepción, que vengan también las fuerzas aéreas que es un destacamento, a Rosario de otra parte, a Curuato de otra parte y dejar solamente en el teatro de operaciones un grupo de 100 personas para hacer el trabajo de inteligencia, tiene que ser un trabajo exclusivamente un trabajo de inteligencia y bien fuerte y bien subrayada la palabra inteligencia, eso dicen los militares, dicen los que fueron comandantes, dicen los que estuvieron ahí, ahora lógicamente uno no puede decir quién dijo porque vos sabés que el militar no deja de ser militar, vos fuiste hijo militar, yo también fui hijo militar y sabemos bien que hay algún pariente en la familia, tu familia no salió ni un militar y tampoco la mía, pero siempre hay un hijo, un yerno, una nuera que es militar y ellos tienen que replegarse y tienen que dejar que la operación se haga directamente en la tarea de inteligencia que va a dar mucho más resultado, no de gastar, ahora pues van a ir más tropas, nosotros tenemos unidades totalmente guarnecidas en Asunción, el comando de ingeniería, comando de comunicaciones, primera división de invasoría, quienes están en Tacubó están totalmente guarnecidas, la fuerza aérea, la fuerza de Añugasú, una unidad totalmente guarnecida, la guarnición militar de Paraguari, que vos viviste, totalmente guarnecidas, nuestras unidades están totalmente debilitadas, no podemos nosotros con este modelo de fuerza armada, y lo digo así, públicamente, con este modelo de fuerza armada, nosotros estamos quejando que los militares no tienen eficacia, pero como si no le proporcionamos, tenemos solamente cuatro tucanos que están funcionando, apenas, apenas, no tenemos ni un avión operativo, no tenemos dos, tres buques de combate, no tenemos, entonces, yo estoy de acuerdo con Rafael, de que tenemos que pensar en un país, entre el programa estratégico del país, pero nosotros esta fuerza armada no podemos tener y no le podemos pedir a nuestra fuerza armada mayor sacrificio, vamos a seguir viendo llantos, lágrimas, etcétera, porque esta no es la fuerza armada, no sé quién fue el genio, el illuminati que nos llegó a esta situación, y te voy a contar este ejemplo más porque quiero que sea corta la comunicación del pueblo con la fuerza armada es el servicio militar obligatorio, en el servicio militar obligatorio hay que conocer los grados militares, los sargentos, su oficial, lo que es un teniente, lo que es un teniente, primero que es un capitán, ahora la gente le llama, va a la patrulla y le dice ¿y usted sabe? ¿me sabe dónde caer? ellos los años son, no le conocen al oficial, entonces la crisis comienza de nuestra fuerza armada, estamos yendo un poco más allá, comienza la crisis al no tener ese nexo entre el pueblo, que dijo el presidente del partido comunista de Francia hace mucho tiempo, va a seguir teniendo Francia el servicio militar obligatorio porque de lo contrario va a perder contacto con el pueblo, nosotros hemos perdido contacto con el pueblo, las fuerzas armadas y yo sé que hermano, que vos y yo, nosotros queremos muchísimo porque vivimos en las fuerzas armadas tan grandecitos y en tu caso fuiste caete del liceo, nuestra fuerza armada tiene una crisis que no se anima a decir nadie, que nadie se anima a decir, el ministro de defensa Dios que le Martínez a quien aprecio mucho, él no es, no está en la cadena de mando, pues el órgano político, el órgano político es el que tiene que defender la postura de la fuerza armada, el diseño, el presupuesto, se dice que ese presupuesto no llegó todo allí. Doctor, ¿y por qué él no delibera? Porque él sí puede liberar normalmente, estoy hablando de Dios que no es Martín, el ministro de defensa, ¿cuál es la taja si él no está en el grado jerárquico dentro de las fuerzas armadas? En primer lugar, yo creo que hay que tener, hay que conocer el tema, no se puede improvisar el tema, pero no puede improvisar porque hay una naturaleza, voy a decir cosas que a lo mejor no tengo que decir, el militar y el policía, el hombre uniformado, que no se enoje, ahora mi amigo, militar y policía, el militar te mide la temperatura y dice, tipo, no entiende, o azul la te imagina, entonces, firme, suena el taco y el militar, el civil se siente contento porque cree que eso es la disciplina y esa no es la disciplina, ¿verdad? No es, esa es la disciplina, nosotros necesitamos, no podemos tener teniente primero, capitanes que nunca han comandado un pelotón, vamos a llegar a tener oficiales, estas fuerzas armadas están en crisis, por un lado tenemos el tema del EPP, pero por otro lado, nuestra fuerza armada puede ser la tumba, ese lugar, si nosotros no diseñamos y no hablamos seriamente, ahí sí vamos a tener problemas y problemas mucho más serios, vamos a tener, bueno, yo esto nomás quiero aportar y decir de que nosotros no podemos, imagínate, no tenemos drones, no tenemos patrulla en el conocimiento, en las aguas, en los ríos, la situación de la fuerza armada es lamentable, lamentable, pero te voy a decir una hora, yo que estaba pensando hoy justamente, antes cuando me preparaba para el programa, en la década del 70 teníamos nueve, Chavanti, que son aviones bombardeadores a reacción, hoy no tenemos ninguno, 40 años después, no tenemos ninguno, traté de buscar cuánto tiene Bolivia y encontré más o menos 50, más de 50, Bolivia 50, nosotros 0, atendeme, la policía colombiana, la policía, no la fuerza armada, la policía colombiana tiene 100 unidades aéreas, pero atendemos una cosa, pero atendemos una cosa, Bolivia, eso es por descarte, no va, porque la policía colombiana cuando realiza operativos reales, los hace con la fuerza aérea colombiana, o sea, las 100 unidades que ellos tienen son para cuestiones menores, pero Colombia tiene 50 millones de habitantes, es otra dimensión la economía, y estaban en una guerra donde tenían decenas de miles de combatientes hostiles, yo creo Germán que la gente va a estar de acuerdo que se fortalezca la fuerza armada porque están muy abandonadas, pero solamente si van a ir al norte del país, o sea, ese es el pensamiento de la gente, que se vayan al norte los militares, no es tan fácil decirlo, pero eso es lo que la gente dice, que hacen acá porque no están allá, pero hay que, con el tema de la fuerza armada, si uno toma la nómina de la fuerza armada, ¿cuántos oficiales tenemos y cuántas tropas tenemos? No, tenemos más generales que... O sea, realmente no tenemos tropas, si en este país se conformara, no quiero dar no, pero se conformara un grupo insurgente con una capacidad relativamente importante, yo no sé qué pasaría, porque realmente no hay tropas, tenemos que partir de esa base, serán unos pocos, unos dos mil, tres mil, más o menos que son presupuestados, yo recuerdo que me llamaba cada tanto uno de estos famosos soldados que fueron soldados profesionales, fueron contratados, él es contratado, me conto su historia, fue contratado como soldado profesional, sin ninguna formación previa, lo envían a hacer un curso a Colombia, viene de Colombia, lo envían al norte, después vence el contrato y ahora está desempleado, o sea, el Estado paraguayo invirtió en esa persona, invirtió y perdió, es más, en el marco de un convenio de cooperación que la cooperación te dan, pero cuando ven que uno aprovecha la cooperación te dejan de dar también, y ahora esta persona está desempleada y nos falta gente en el norte, y con el tema de la policía, si uno ve la plantilla, se va a dar cuenta también que disminuyó el número de policías, o sea, teníamos, creo que en la época de Nicanor se decidió, se tomó la decisión de aumentar sustancialmente el número de policías, un número cercano a, se llevó a un número de 24 mil policías, y a partir de, a partir de este gobierno, se redujo la cantidad de policías que se forman anualmente, entonces, se han tomado una serie de decisiones fuera de un contexto, por eso yo vuelvo, vuelvo a reiterar, acá no es un problema de los militares o de los policías, acá es un problema del modelo de país que queremos, y nos vamos a solucionar el problema de las fuerzas públicas, mientras el ministro de defensa sea una figura decorativa, y los militares le respondan a uno, a uno de los amigos ahí del palacio del presidente, y el comandante de la policía le responda a un gerente de la tabacalera, o sea, esa es una situación que no vamos a solucionar, y ahí es cuando, ahí es cuando yo creo que es sumamente importante que los distintos actores políticos y sociales iniciemos un debate para volver a establecer bases sostenibles de políticas de Estado, no solamente en materia de seguridad, sino en todo, en lo económico, en lo social, yo creo que esa es la única forma de que este problema se acabe. Diego Martínez está en limpio, a ver, llegó. Mira, vos preguntabas acerca de la fotografía de quien en vida fuera Genaro de Jesús Arias, y te cuento, Germán, que la fotografía que estás viendo es de uno de los ocho militares asesinados en aquella jornada, un año atrás, en Arroyito, Concepción, tenía 27 años, días atrás, antes de aquel crimen, él había ascendido, me cuenta aquí la familia, que era el orgullo de la familia y que unos días antes nada más, él acababa de ascender y faltaban tres días para su vuelta a limpio y lamentablemente no pudo concretar. Veinte minutos antes de su muerte, él había hablado con la madre, nos contaba, y tengo más fotografías que aquí mi compañero Blas moviendo el ángulo de la cámara nos va a mostrar desde el teléfono Germán. Aquí te mostramos lo que era Genaro, la familia también a quien agradecemos muy gentilmente que nos haya recibido en su casa y nos muestra estas fotos aquí Blas va mostrando de lo que era él de chico, él amaba lo que era el servicio militar y lamentablemente a sus 27 años él perdió la vida junto con otros 7 militares. Así te voy mostrando otras fotografías de él en lo que hace su recorrido porque estuvo en varios departamentos del país en su servicio y finalmente en la zona norte del país él perdió la vida. Estas son algunas fotos de él en base a lo que estabas preguntando Germán y voy pasando hasta aquí por lo menos de lo que era este gran soldado que entre 8 fallecieron hace un año. Perfecto Diego. Diego agradecerle mucho a la familia muchas gracias por recibirnos y bueno muchas gracias por prestarse a esta entrevista. De hecho ellos te escuchan están escuchando así que le agradecemos al señor un hombre de un carácter de hierro una fortaleza que le permite a partir de él a toda la familia a Lilian a la mamá les agradecemos infinitamente que nos hayan recibido en su hogar. Muchas gracias Diego muchas gracias. Hasta luego. Bueno señores nos queda el trago amargo de saber que estamos en una guerra de baja intensidad en donde 100 muchachos podemos llamarle muchachos son todos jóvenes mantienen en vilo a las fuerzas armadas que disputó y perdió una y ganó otra las dos guerras más grandes del siglo XIX del siglo XX cuando los 4 mil hombres en Curupactil le tenían enfrente a 20 mil aliados y produjeron la mayor matanza a la historia guerrera a la humanidad dando muerte a 8 mil aliados con 82 bajas nuestras entonces yo me pregunto si donde está esa fuerza armada que pueden acabar con estas personas que andan cambiándose de lugar de lugar en el bosque le agradezco mucho Antonio muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación Germán muchas gracias muchas gracias Rafa gracias Horacio muchas gracias muchas gracias